Ante el anuncio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán, que no iniciará el ciclo escolar como se acostumbra y en cambio realizará manifestaciones, salimos a las calles a preguntarle a los ciudadanos qué opinan al respecto. Y de parte de ellos pienso, obviamente no son todos los maestros, no cumplen con su trabajo, vamos a llamarlo así, no deberes, no su trabajo. Bueno, pues deben de pensar, como se llama, que uno le entregue a sus hijos limpiecitos, de su forma de pensar. Muy mal, señorita, deberían ponerse a trabajar. Realmente desconozco muchas de las cosas que a veces se mencionan tanto en la radio como en la televisión. Lo que critico de estos tipos es que gozan de un sueldo y que a veces uno, aunque tenga profesión, no tiene esa posibilidad de ganar o de ya tener un puesto asignado y sin ejercer su trabajo, es lo único que puedo criticar de ellos. Pues a mí no me gusta lo de las marchas, pero pues no había escuchado nada. Es que pues a veces no corresponde todo igual, como incluso con mi escuela, no puedo, siempre faltan clases, todos se presionan, los maestros no vienen, o qué sé yo. Pues que ya dejaran de andar, pues se pusieron a trabajar. Yo opinaría que ya se acabara eso. Pues que está mal. ¿Por qué? Pues deberíamos de empezar con la educación, ¿no? Por mucho que sorprendan los ciudadanos morelianos, rechazan la iniciativa de la CENTE al no querer iniciar el ciclo escolar. En cámara, Alejandro Hernández, Cecilia Sierra, reportera, Agencia Informativa Cuadratín. ¡Gracias!